Hey, bienvenidos a Tecnotutoriales. Hoy aprenderemos cómo cambiar tu nombre de usuario en Instagram. Si tienes problemas porque tu nombre de usuario es muy difícil para que tus amigos te encuentren, entonces podrás cambiarlo de manera muy fácil y lo mejor de todo, desde la comodidad de tu celular. Lo primero que tienes que hacer es ingresar a la aplicación de Instagram. Una vez dentro, selecciona el icono de tu perfil. Ahora selecciona la opción de editar perfil. Nos posicionamos en nombre de usuario y podremos cambiar el nombre. Una vez elegido el nuevo nombre, pulsamos guardar. Como ven, se agrega la viñeta de bien. Sin embargo, si sales no pasa nada. Como ven, el nombre no cambió. Así que volvemos a editar perfil. Cambiamos nuevamente el nombre de usuario, guardamos, pero esta vez nos cercioramos de guardar el perfil. De esta manera así obtendremos el cambio en nuestro nombre de usuario. Como ven, es un proceso muy fácil de ejecutar. Eso fue todo por hoy. Si te gustó o te ayudó de alguna manera este video, déjamelo saber con un buen like. No olvides suscribirte y hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita.